Pollo Tandoori Los ingredientes son pollo, yogur natural, limón, jengibre, sal, cardamomo, nuez moscada, ajo en polvo, garam masala, pimentón dulce, pimienta, cominos en polvo y pimentón picante. En primer lugar retiramos la piel a los muslos. Con la ayuda de un cuchillo practicamos pequeñas incisiones en la carne con la finalidad de que el adobo penetre mejor. En un cuenco ponemos el yogur y el zumo de limón. A continuación abrimos las vainas de cardamomo y echamos las semillas en el cuenco. Añadimos también al cuenco el resto de ingredientes. Con la ayuda de unas varillas mezclamos bien hasta que todos los ingredientes se integren con el yogur y el zumo de limón. Metemos los muslos de pollo en el cuenco y les damos la vuelta para que se impregnen bien con el adobo. Dejamos los muslos dentro del cuenco. Tapamos este con un plástico, lo metemos en la nevera y lo dejamos reposar hasta el día siguiente. Sacamos los muslos de la nevera y los ponemos en una fuente para horno. Una vez colocados los muslos repartimos el adobo por encima. Metemos la fuente en el horno precalentado a 200 grados y horneamos durante 40 o 50 minutos. Una vez que giremos los muslos los seguimos horneando hasta que estén bien dorados. Ya podemos disfrutar de nuestro delicioso pollo tandoori. Si os ha gustado la receta no olvidéis suscribiros.